La gente que te mira te está detestando Piensan que jamás les ganarás El día en que los pases será diferente Ya no volverán a molestar Óyeme ya, Emiliano Pinilla Mira que el tiempo se pasa y te quedas atrás Vuelquese acá, Emiliano Pinilla Mira a la gente que corre y te quiere arrastrar Vuelquese acá, Emiliano Pinilla Si quieres entender lo que está sucediendo Tienes que poder saber mentir El juego de los blancos matando a los indios Mientras todo el mundo sigue así Óyeme ya, Emiliano Pinilla Mira la tierra que llora y la gente es igual Vuelquese acá, como buen colombiano Alza tu voz que de pronto hasta te haces hoy